Hola compas, ¿cómo están? Desde habilidades truncas de patinaje, hasta cotidianas salidas que solo te traen vergüenza, en este día te traigo, personas pasando un mal día. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! El día que te acercas un poco al agua. Cuando sin planearlo, sin pensarlo y sin premeditarlo, acabas haciendo el oso con tus caídas. Ahí viene mi novio, no lo veas, no se engaña. Solo querías unas rolas mágicas conectando con la naturaleza, pero no así primor, no así. De esas veces que te dispones a hacer un poco de ejercicio y... Promocionando mi negocio porque me niego a trabajar para alguien más. Así que vengan por favor. ¿Qué puede ser peor que un mal día? Pues que lo pases frente al público. ¡Gracias! 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 ¡Hera! ¡Gracias! ¡Her sug freelancarios! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! Sin importar quién seas o a qué te dediques Todos pasamos por calamidades Donde no importa cómo te caíste Sino cómo fue que te levantaste Si este video te gustó No olvides dejar tu like Y suscríbete a este Y a mi segundo canal Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción Gracias por ver el video